Ahora vamos a ver el mecanismo de fractura de placenta cuando tenemos un traumatismo y vamos a tener desprendimiento de placenta, norma incerta. Entonces, en el video anterior vimos de forma super extensa desprendimiento de placenta, norma incerta. Ahorita vamos a verlo enfocado a específicamente cuando tenemos un traumatismo. Entonces, ya en el video anterior vimos desprendimiento de placenta, norma incerta, es desprendimiento prematuro de una placenta insertada de forma normal, o sea, una placenta insertada normal que no es una placenta previa. Entonces, aquí tenemos, estamos viendo la placenta de perfil, o sea, así, y aquí se hizo un corte sagital, así. Aquí está la columna vertebral, eso es el útero, y tenemos en rosa está el miometrio, que es básicamente todo el útero, y en verde está la adhesiva basal, la adhesiva basal, y ahí es en donde se inserta o se implanta la placenta. Ahora vamos a poner las arterias espirales, que son las arterias espirales, aquí igual. Esto es lo mismo que esto, solo que aquí tenemos un choque, digamos un choque automobilístico, o por alguna razón estamos teniendo un traumatismo. Entonces, lo normal es, aquí está la, bueno, no lo normal, pero aquí está la placenta, y se va a desprender, y esto es porque se forma un hematoma retroplacental, o sea, detrás de la placenta. Entonces, aquí está la arteria espiral, se daña por alguna razón la arteria espiral, se hace un hematoma, y este hematoma va separando la pared uterina de la placenta. Y entonces la placenta se va desprendiendo, eso nos da una hemorragia, que puede ser una hemorragia externa, como esta, o puede ser una hemorragia oculta. Digamos, aquí está la placenta, y la hemorragia está así, así. Es una hemorragia oculta, es una hemorragia externa. Ahora, en este caso, en donde tenemos un desprendimiento de placenta en la orden certa, por traumatismo, en esta es, tenemos, digamos, la pacenta viene en un coche, en esta dirección, y viene, y tiene un choque automobilístico, entonces, aquí, vamos a tener cambios, en aceleración, desaceleración, o sea, cambios así, viene en la paciente, y luego en una desaceleración súbita. Entonces, cambios en aceleración, desaceleración, que en físicas se llama JET, los cambios en aceleración, desaceleración, se llama JET. Pero entonces, viene así la paciente, y viene una aceleración de súbito. Y esto hace que, aquí está el útero, aquí está la columna vertebral, entonces, esa aceleración, hace así. Choca la columna vertebral con el útero. Y entonces, esto lesiona, o sea, le pega al útero, se rompe la arteria espiral, se rompe la arteria espiral, se forma un hematoma, y este hematoma puede comprimir la placenta, y entonces empieza a romper la placenta, o sea, no es nada más que se desprenda la placenta, sino que se va a romper la placenta. Entonces, está la placenta, y viene la columna vertebral, entonces, choca así, choca es en el general un hematoma, así, en el hematoma. Pero este hematoma, digamos, está como empujado hacia acá. Y entonces, este hematoma, rompe la placenta, digamos, va desecando la placenta. Así. O sea, este es el hematoma, y va desecando así la placenta. Entonces, aquí está fracturada la placenta. Aquí está la placenta, y está así. Así. Digamos, está fracturada. ¿Y qué es lo que fracturó la placenta? Este hematoma. ¿Y por qué se generó este hematoma? Porque la columna chocó con la pared uterina, y se lesionaron las arterias espirales. Pero entonces, es el hematoma, el que choca con la placenta, y es lo que diseca a la placenta, o lo que fractura a la placenta. Entonces, por un lado, es fractura de placenta, y ya por otro lado, es que si tenemos aquí un hematoma, el hematoma se va expandiendo, acá y acá, y esto nos va separando la placenta. Y entonces tenemos un desprendimiento de placenta enorme incerta, por un traumatismo. Pero entonces aquí, tenemos aparte, o podemos tener aparte, una fractura de placenta. Y cuando tenemos un desprendimiento de placenta enorme incerta, digamos, en espontáneo, aquí está sangre, principalmente sangre materna. Pero aquí, es más complicado, y tenemos más complicaciones, y aquí la sangre va a ser, una combinación de sangre materna, y fetal, o puede ser que más fetal. Aquí es materna, aquí es la sangre, puede ser sangre fetal. Entonces, el desprendimiento de placenta enorme incerta, puede ser parcial, puede ser total, puede ser oculto, o puede ser hemorragia externa. Igual en un traumatismo, puede ser parcial, puede ser total, puede ser oculto, puede ser hemorragia externa. Pero, puede ser que aquí, el hematoma, no nada más está separando la placenta de la pared uterina, sino que también está, se está expandiendo, digamos, hacia la placenta. Y esto, se en un traumatismo. Así, esto lesiona la placenta, esto, nos fractura la placenta, y es una placenta fracturada.